hola chicos bienvenidos a mi canal primero vamos a hablar de esta belleza es una reproducción por tallo que me compré de una hecheveria situensis pertenece a la familia de la crasulacea es una hecheveria en forma de roseta como ella está decapitada obviamente los bebecitos ya vienen en forma de roseta ella es de color verde oliva presenta tallo corto de color verde y sus hojas presentan unas pequeñas marcas de forma tanto transversal como longitudinal no lo sé si lo pueden notar en esta hoja se puede ver que hay un bordecito aquí y luego se divide hacia acá y luego hacia allá tiene hojas gruesas carnosas como lo pueden ver miren que en esta parte tiene esta hoja como dañada no sé me da miedo que sea un hongo y se lo pase a los bebés así que la voy a retirar como dicen por ahí sin miedo al éxito creo que la puedo retirar porque me da mucho miedo que me vaya a dañar las otras así que aquí está si es una hoja podrida o pues no sé o ya está cicatrizada mírenla pero por sí o por no era mejor retirarla además le va a dar espacio a este bebé a crecer la voy a fumigar para los hongos para evitarme problemas por si era algo de hongos este tiene alrededor de cuatro o cinco hijuelitos se da por reproducción por hoja por ahí tengo una hojita brotada que más adelante se las mostraré ah no aquí está mírenla mírenla ahí está no sé si le alcancen a notar ahí está brotadita voy a pasar todas mis reproducciones para una sola macetera que es ésta entonces voy a proceder a sembrar la ahí quedó esta plantita la voy a dejar ahí y espero darles más adelante de otros detalles de ella hola hoy les traigo los avances de mi reproducción de chiveria situensis pero como pueden ver tiene cuatro brotecitos y sus hojas las que tenía ahí tenían como algo raro pero decidí quitarlas porque resulta que ya tenían esto tenían como principios de pudrición según creo yo es un hongo el que tiene yo decidí fumigar la y fumigar la y que le penetre bastante la fumigó cada ocho con carbendazín sin embargo me dio miedo así que decidí sacar las hojas las hojas las tiene de fungicida para ver si las podía reproducir y las coloque en el semillero así que no creo que haya quedado ni rastro del hongo el problema es con los bebés como ella es tan compacta es difícil que le penetre el fungicida a totalidad entonces tengo un poquito de miedo de que algún bebé se me vaya a morir por esta razón entonces les voy a mostrar es un hongo color café color pardo que lo que hace es secarlas en cambio hay otros hongos que lo que hacen es podrirlas y hacerlas aguadas o transparentes no este es como si la secara unos ratos parece que fuera roya pero como ya está fumigada es muy difícil saberlo voy a retirar el que digo yo que tiene un poquito de problemas no estoy segura entonces con el bisturí voy a cortar listo salió si miran esa última hojita tiene unas manchas negras no sé si sea el hongo porque el otro era como color marrón pero no estoy segura digo no quiero perder ningún ejemplar y prefiero sacarlo pequeño y darme la oportunidad de enraizarlo así que lo voy a fumigar retirar vamos a retirar dos sin miedo al éxito entonces yo no quiero perder ningún esqueje si me toca enraizar los pequeños prefiero eso a perder una planta listo veanlo acá también está parece cenicilla negra si miran esa puntita negra no sé parece un hongo bueno solo el tiempo lo dirá pero pero es algo que es mejor prevenirlo antes de que antes de perder un brote todas las hojitas estaban en esas condiciones igual como les dije las bañe en fungicida y las saqué miren acá está otra pero las coloque en el semillero ya fumigadas no hay problema este es mi fungicida siempre lo tengo en tarrito pequeñito porque no los fumigo más que cada ocho y con esto es casi suficiente una gotica de carbendacin en unos 10 mililitros de agua se coloca de este color blanquito y me lo regaló mi hermano porque él compra el litro porque ellos fumigan la mora porque tienen cultivo entonces me regaló de este entonces hasta ahora no he tenido inconvenientes con el uso sea por sí o por no ahí está fumigar por todos lados y lo colocaré aquí al ladito de la mamá pero ya fumigado y este no sé si era hongo o no pero no voy a permitir que se me dañe por no hacer las cosas a tiempo bueno entonces vamos a fumigarla por donde la agarremos son cuatro entonces le vamos a echar por todas partes para que le penetre bien a mí me da una pena fumigarlas así pero parece que uno las estuviera ahogando pero todo sea por prevenir no quiero tener nada que ver con ese hongo tan horrible más adelante les mostraré si logré enraizarlos y cómo van hola hoy les quiero mostrar los avances de mi Echeveria Sichuensis entonces vamos a ver cómo está ha pasado alrededor de un mes cuatro días y ya tenemos raícitas ahí las podemos ver están súper pequeñitas están hermosas divinas pero muy chiquitas ya que tenemos que tener en cuenta que también la plantita es muy pequeña ahí hay otra raícita espero que la alcancen a ver está hermosa está divina y voy a proceder a plantarla en un semillero va a estar aquí en esta bandeja también junto a las gasterias esta la voy a pasar para acá y las voy a sembrar aquí y la otra este es el otro bebecito que está chiquitico pero ya lo voy a sacar y también lo voy a trasplantar para no estar manipulándolas mucho entonces aún no tiene raíz pero confiando mucho vamos a ver que ya va a enraizar ahí quedaron ambos uno y dos aquí están están súper enormes miren esa roseta acá está la otra está súper enorme crecieron bastante todavía no les pienso retirar de pronto en unos días pero aquí está y también los meteré en esa cajita enraizar para que lo hagan más rápido entonces aquí se los estoy mostrando están hermosos más adelante sacar el más grande hola hoy les quiero mostrar algo han pasado 10 días de la última vez que grabé entonces quería mostrarles esto aquí está miren la hojita de mi Echeveria Sichuensis ya empezó a podrirse y lo podemos notar porque ya tiene agua ahí están las goticas de agua ya está totalmente podrida entonces decidí retirar el hijuelo aquí está el hijuelo de la reproducción por hoja ya tiene raíz y esto era lo que quería mostrarles está muy bonito, hermoso y pues es mejor como esta hojita es muy gordita y le puede dar fácilmente hongos al estarse ya pudriendo entonces preferí retirarlo ahorita el hijuelo entonces miren la hoja ya estaba totalmente podrida y aquí tenemos el hijuelo entonces sí se reproduce por hoja y vamos a proceder a sembrarla en donde estaba antes entonces la dejaremos aquí que crezca tranquila ahí está, está hermosa y nos fue muy bien con su reproducción por hoja entonces nos vemos más adelante hola, hoy les traigo los avances de mi Echeveria Sichuensis aquí están, son estos de aquí son dos y hoy vamos a proceder a retirar el más grande para que el otro crezca más y a ver si obtenemos algún otro brote del tallo entonces voy a retirar este lo más fácil es por debajo entonces vamos a ver ahí se fue el bisturí lo levantaré un poco para tratar de partirla sin que se me dañen sus hojitas listo, ahí ya está a veces simplemente coloco el bisturí y luego lo halo hacia arriba para que ella sola se siga desprendiendo para no dañar sus hojitas nos fue muy bien aquí está el bebé que quedó y aquí está el más grandecito aquí está, está hermoso se le ven las características de las hojas en algunas no tan pronunciadas pero sí se alcanza a notar un poquito más está brillosa está saludable todas sus hojitas ya no vemos esas manchas oscuras que tenía el corte fue perfecto como va a empezar apenas el proceso de enraizamiento lo voy a dejar por aquí entonces lo voy a dejar aquí porque recién está empezando su proceso de enraizamiento así que él no va a crecer cuando ya tenga sus raíces procederemos a plantarlo en un nuevo recipiente entonces nos vemos cuando él esté sacando raíces hola hoy les quiero traer los avances de la retirada de los bebés de mi Echeveria Sichuancis que les cuento han pasado alrededor de tres meses veinticinco días imagínense en eso casi los cuatro meses ¿por qué nos demoramos tanto en grabar? ¿por qué no enraizaba el hijuelo que sacamos? apenas empezó a enraizar la semana pasada les voy a mostrar cómo está porque sé que desean verlo fue difícil enraizarlo horrible a mí sí me habían dicho que era difícil de enraizar pero yo con los bebés casi no tuve problemas con los pequeños pero con el grande sí cuatro meses miren ya estaba totalmente preocupado miren estas hojitas tiene hendiduras por deshidratación miren esta hojita ay no está está totalmente deshidratado para que esta plantita para que esta plantita se deshidrate yo creo que también se necesita mucho y es casi todas estas hojitas miren que tiene hundimientos es anotar por la parte de arriba en algunas hojas en esta en esta en esta pero ya enraizo miren ahí están sus raíces se miran blanquitas y está en sustrato de coco pero pues para que las puedan apreciar miren ahí están están totalmente pequeñitas la cambié de lugar varias veces la tenía en los semilleros de las hojas en el mismo que utilizo para el semillero de las hojas el mismo sustrato que utilizo ahí la tuve y no enraizó la tuve por fuera le hice cambios de temperatura unas veces la tenía afuera otras veces adentro del semillero para tratar de que enraizara y nada hasta que la puse en sustrato de coco pero igual no sabría decirles exactamente cuánto tiempo la tuve acá en el sustrato de coco simplemente la cambiaba de lugar a ver si pasaba algo diferente miren el otro que habíamos sacado antes aquí está ya está casi del mismo tamaño de él imagínense y era el más pequeño y ya está casi del mismo tamaño en estos cuatro meses todo lo que se demoró enraizando a mi parecer los hijuelos en esta planta deberían sacarse en pequeño para hacer un enraizamiento más fácilmente este es el que quedó en el tallo está hermoso, precioso y la estoy viendo difícil para enraizarla una amiga muy querida mía me había dicho que era difícil de enraizar la persona que me la dio también me dijo que era difícil de enraizar pero yo con los bebés más pequeños no tuve inconveniente fue con el grande ahora me doy cuenta porque me lo decía ya quiero dar por terminado el video porque pues esperarme otros cuatro meses a que enraice el otro que saque es bastante tiempo entonces si en algún momento lo llevo a sacar les haré saber por Instagram cuánto se demoró en enraizar pero por ahora voy a dar por terminado el video ya enraizamos los chiquiticos y ahora enraizamos este entonces me parece que el video ya hasta aquí va muy bien así que por Instagram para los que me siguen por allá saldrá el tiempo de enraizamiento del otro para comparar entonces es una planta bastante dulce para los hongos también me lo habían dicho y tuvimos un problemita que tenía como hongos pero lo solucionamos plagas no me le dio lo único maluco fue el enraizamiento que se demoró como cuatro meses yo pensaba que se iba a morir pero pues lo logré enraizar que es lo importante ya que más les cuento este es el ejemplar que yo creo que me voy a quedar es el que está en mejores condiciones ya que el otro está deshidratadito de la reproducción nos quedamos con tres bebés el otro lo vendí amo estos bebés espero que crezcan y se noten más su forma de la hoja y nada gracias John por haber me dado la experiencia de tener esta plantita créeme que la disfruté y aprendí mucho de ella sobre todo a ser paciente para enraizar y para finalizar no olviden darle me gusta al video si les gustó compartirlo y para los nuevos sean bienvenidos gracias por acompañarme bye bye